...segmento extra y tratar de ser breve porque la última vez despedida fue horrible Ok, empezamos con la zona de entrenamiento que es lo más fácil Es igual al sistema de Cookie Run Kingdom Tú eliges un personaje y decides qué tanto lo quieres Si quieres el despertar máximo y la evolución máxima, tal cual Pero todavía no está implementado el romper límite Por ahora, eso sería, es todo lo que hace, tú eliges tu unidad más débil Y si quieres quitarla tienes que esperar 24 horas para cambiar a otra Es todo... Perdón Lo que hace este lugar La Torre Heavenhold Es lo mismo que una torre clásica pero con un poco más de dificultad Y recuerden que aquí podemos conseguir los molinillos de café Objeto bastante importante para mejorar la capacidad de energía máxima Ahora nos vamos a un tema fácil de explicar El ascensor orbital Como podrán ver, yo ya participé en esto No es difícil y se puede hacer en automático ¿Qué es? Es como el PvP Jugador contra jugador La diferencia es que aquí los enemigos pueden ser más de 4 Y en algunos casos tienen estos escudos que nulifica o anula el daño en total Que puede ser melee o a distancia También determinado el nivel de enemigo que ya está en el 72 Perdón Y por eso yo llego hasta aquí En sí Ganan hasta alrededor de 100 de energía Úsenla Sabian Y finalmente la grieta espejo ¿Qué es? Tal cual lo que dicen Es una grieta Tal cual como los desafíos que hemos visto hasta ahora para conseguir piedras O recursos Pero contra enemigos De dicho nivel En este caso me aparecerían estos 4 Ah, y tristemente Este objeto Hay una pequeña probabilidad de obtenerlo Yo ya obtuve uno Que era el de fuego Pero este es mi link Y hasta nivel 76 Ese es el máximo Que básicamente Si no me equivoco Yo Debería ser nivel 75 Y o No sé Ya digamos 70 Y romper el límite Las 5 veces para llegar a nivel 75 A los otros Y participar en esto Ya recuerden Si ustedes conocen a sus personajes A ver Aquí nos encontraríamos a Lorraine Al personaje principal A la Dos caras Y teniendo la probabilidad de ganar esto Un zarcillo de espejo De paciencia Como dije Yo ya tengo uno Que gané el de fuego No fue fácil Y está bastante bueno ¿Dónde está? Ahí está Yo ya despejo Martus No Eh, tampoco ¿Dónde está? Ah, se me perdió Ah, perdón Ahí está El anillo Espejo de Ruiz Que se lo di a ella Obviamente Ella es de elemento fuego La Bleed Vice Pero bueno En sí Eso Así funcionan Las 4 Que desbloqueamos La última vez Fuera de eso Nada más que decir La Torre Heaven Hall Cuenta Para este desafío Completar 70 fases De la torre Yo ya completé La número 1 De Torre Heaven Hall Me cuenta con 51 ¿Ya? Para los que quieran Reclamar ese premio Pero bueno Eso es todo lo que voy a Dejar en claro Porque Como dije No voy a hablar De los eventos vigentes Y los eventos pasados Mucho menos Mundo inexplorado Que fue básicamente La historia De la princesa futura Es todo lo que puedo decir Para no hacer mayor spoiler Espero con ansia La siguiente unidad Importante Porque vamos a ser honestos Una unidad solamente Se cataloga de importante En el momento En que hay Una misión Que dice Invoca O usa la invocación De personaje En este caso No la hay Así que asumiremos Que no es tan importante Pero si vamos a ganar Una buena cantidad De piedras De la bruja de hielo Que posiblemente Sea la que nos atacó Y el zorro De las nueve colas Renfield Parece que elegí El lugar correcto Voy a poner mi escuro Pero Tengo suficientes gemas Para hacerte todo un poco Pero no las voy a gastar Te he llegado un momento Fuera de eso Nada más Muchas gracias A los que se quedaron Aquí hasta el final Del segmento extra No tengo nada más Que decir Porque la garganta No me va a dejar Y que terrible Que me pasara esto En cámara Me disculpo Pero son cosas que pasan Yo no estoy acostumbrado A hablar por tanto tiempo Y efectivamente Me faltó Ahora me quede corto Permiso Y salud de todo En fin gente Este ha sido Eggbeam Con su segmento extra Espero verlos Ojalá durante el próximo stream Si no Durante la siguiente parte De este gameplay completo Hoy completamos Bastantes mundos Y estoy satisfecho Así que De verdad Muchas gracias Por haber estado El día de hoy Yo voy a cortarme Ya que en un ratito Con los que estuvieron aquí Durante el stream Ya Y no olviden Si quieren seguir Mi canal de Twitch Para estar atentos Cuando yo suba algo Por favor Háganlo El enlace Está siempre En la descripción De los videos De cada segmento Así que Este ha sido Eggbeam Agradeciéndoles Mucho todo el apoyo Y el haber estado aquí Cuídense mucho Adiós Y el haber estado aquí